Música Si han pasado por la ruta 5 Norte Seguramente siempre se han dado cuenta que antes de llegar a la cuesta La Chilca hay como una estación abandonada entonces me llamaba la atención ver qué había ahí así que en este vídeo vamos para allá Música 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 La estación a la cual hoy vamos es la estación Enrique Meix antiguamente hasta el año 1963 esta estación se llamaba La Chilcas y cambió su nombre cuando en dicho año se cumplieron 100 años de la construcción del ramal del tren Santiago del Paraíso en el nombre de su proveedor Don Enrique Meix Música 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 Tant abandonado que esta alta haceaticanos hace muchos años Música ¡Ah! ¡Cuánto quería sentirlo! ¡Se lo caben por aquí ya! ¡Sí! Oye, ¿y por este camino a dónde se llega? ¡Ahí nomás! ¿A dónde? ¡Mirá para allá más! ¡Ay, ay, ay! Tranquilo, ¿no? ¡Uh, acá es piolito acá! ¡Ya, caballero! Voy a ir a donde llego y después... ¡Ya, gracias! Alrededor de esta estación se generó un pequeño villorrio que era la estación Enrique Meiz donde había una escuela, había gente que vivía de la ganadería, de la agricultura pero con la sequía y el hecho de que los niños se fueron yendo hacia otras ciudades comunas hacia Santiago, hacia Viña del Mar este pueblo se ha ido convirtiendo... este pequeño pueblo se ha ido convirtiendo en un verdadero pueblo fantasma donde hoy viven muy poquitas personas miren, esta es la estación... antigua estación Meiz esto está abandonado, está muy muy abandonado no sé tampoco si va a ser el tren o no miren, las torritas vienen a ladrar la construcción de este tramo del ramal Santiago Valparaíso fue un desafío ya que tuvo que cruzar masas de colinas de roca sólida y mantener la estabilidad por el borde del acantilado por lo que en algunos tramos cuenta con una tercera línea de ferrocarril como ruta de emergencia para posibles descarrilamientos de la estación Meiz esta es la estación Meiz aquí estaban las boleterías me decía un caballero ellos de hecho eran pasajeros pero esto está abandonado, abandonado ese es el tren que está muy muy abandonado esto seguramente era el andén miren, ven aquí está el andén aquí había la oficina pero miren como están las oficinas ahora ahí también seguramente ahí había andén donde la gente tomaba el tren hacia Santiago o hacia Yayay miren, que más les puedo mostrar aquí está para subirse ahí pero no hay escalera así que no nos vamos a poder subir tiene toda una historia este lugar y la gente es súper simpática, súper acogedora ningún problema lo que sí parece que no hubiera nadie es como un pueblo un poco fantasma me pongo a grabar y no sé qué grabar pues si no hay nadie y la gente parece que están todas en sus casas es que el día sábado salgan las compras llegan tarde y aquí el tren era claro era para Santiago y el otro para Yayay para Yayay el que llega a Chagre para el paraíso el de carga ya porque son los últimos trenes que están pasando ahora ah pero todavía pasa el tren sí, pues de carga de carga que le llaman que votan sí sí pero de pasajero no y usted siempre ha vivido acá? sí y ya no se va? es que para uno ya está acostumbrada como en parte de campo es como difícil y para otros lugares está re peligroso también tan malo que está no oye a ver uno siempre dice la persona de campo es como más fácil la vida no es tan fácil tampoco no por ejemplo si uno no tiene pan va a hacer pan y tiene pan claro se acaba de llegar no sé vamos al cerro traímos leña y cocinamos leña ya ¿me entiendes? entonces como no sé como para nosotros es como fácil eso ya o si lo que dimos pan hacemos una sabaitía y tomamos pecho qué bueno y si usted vive en el pueblo todo es plata es que sabe que yo conversando con otras personas también me han dicho lo mismo que viví en el... y es verdad todo es plata todo es plata aquí usted se la rebusca que es lo que hay que pagar el agua la luz y sería y sería y gente que si de repente si viene de afuera a rentarse tu vas arriendo pero otra cosa lo que sí o por lo menos si claro la mayoría como la gente del campo si es para comprar la mercaría uno va a fin de mes aquí va para Yayay claro Yayay o los 15 aquí ya falta la carne falta la verdura por decir un ejemplo o si va un vecino oiga me puede traer por decirle pan hoy día o carne para mañana sí por lo menos la entrada está buena sí 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 está buena pero hoy día el pueblito es como la... como estas casas de acá nomás sí arriba yo sé que hay una escuela sí pero no está funcionando no no pues se cerró hace años que ya no hay niños o sea el día el día en que ustedes desaparezcan se acaba esto está obvio sí qué lata así es pues yo he visto videos he visto fotos que esto antiguamente tenía mucho movimiento es que aquí era mucha gente que vivía pero la gente también se fue por lo mismo porque después ya empezaron porque la gente de campo siempre vive dos animales sí entonces ya después la gente empezó a vender sus animales empezó a... más por los niños que estudian exacto y por los niños que estudian porque ya le buscan otro por venir porque digo que... no sé porque sean otros la vida porque no sean del campo porque... pero... y en la ciudad también igual sí pero igual es como... yo pienso que por ese lado como que buscaron esas alternativas pero hoy día está tan difícil todo... o sea, hoy día está difícil todo oiga, todo, todo, todo aparte que para qué andamos con cosas está tan mala la vida las mismas personas uno no... actualmente si bien la estación no... no es una estación propiamente tal donde suban o bajen pasajeros ya que no existe este tren de Santiago del Paraíso si se usa la línea toda vez que pasan trenes de carga y ese es el movimiento que actualmente tiene este sector del... del tramo del ferrocarril solamente para el uso de trenes de carga voy a subir un poquito a ver si puedo llegar a... a la escuelita que como decía una señora está ya abandonada hace años porque no hay niños de verdad no hay mucha gente este lugar como también me contaba la señora tenía vida porque pasaba el tren la gente se dedicaba a la ganadería pero el punto es que ya no pasa el tren y con las sequías también la ganadería se le ha ido disminuyendo ese acerte que pasa aquí tengo una pérdida no sé si se ve en la cámara ahí de aceite o de líquido de la cadena no sé yo creo que aceite eso es la mantención vamos a tener que verlo es como la la pana que ha dado la duque que va muy que va muy que va muy a ver si podremos pasar por acá a la escuelita veamos vamos a la escuelita no voy a seguir en moto para bien la voy a dejar acá andamos andamos turisteando en el en esta estación Meix hay un vídeo en youtube de los niños que venían aquí a la escuelita pues hacían en una sala creo que hacían varios cursos miren qué bonito este paisaje de todas maneras es muy lindo me abrigué me puse chaleco porque a la vuelta va a estar un poco más helado aquí dice prohibido el ingreso a toda persona extraña pero eso es para los cerros de allá aquí está la escuelita de Meix por acá tenían que subir los niños igual es forzada la gente para venir para acá miren quizás cuantos años tiene esta escuela ahí está evidentemente no voy a entrar ni me voy a meter a la mala ni nada porque este canal no es de eso miren ahí por acá también podían subir los niños esto se llama estación plurio métrica las chilcas de Gia hay una estación plurio métrica qué significa eso los que sepan déjenlo en los comentarios me tinca que evidentemente ahí se ve cuánta agua cae y cuánta no miren qué bonito está el lugar es muy bonito ahora si van de la quinta región hacia Meix bueno van a tener que pasar por la cuesta de las chilcas donde las formaciones rocosas en esta cuesta llaman mucho mucho la atención además que generalmente lo usan las personas que practican escalada para ir a practicar los fines de semana a ver si vamos a parar es muy chiquita esta moto las mata a veces me da susto andar por donde ando metido en esta moto tan re chica es muy chiquita esta moto corta corta ese es el tema de esta moto es muy muy corta si van desde la quinta región hacia la estación Enrique Meix o ex cuesta de las chilcas igual es muy muy bonita las formaciones o cosas que hay en la cuesta de las chilcas donde generalmente las personas van a practicar escalada bueno qué mejor que ver las imágenes bien pues p